¿Cómo estamos chicos? Yo soy Vortex y hoy les traigo todos los botches y fails que sucedieron en la noche número 2 de WrestleMania 39. He de decirles que la noche número 2 fue una completa cagada, pero el lado positivo es que tuvimos bastante fails divertidos y boches que no tenían que haber sucedido. Así que ya saben que en la caja de comentarios me pueden dejar sus favoritos y si se me escapó alguno, también lo pueden hacer. Yendo en orden, honestamente, este no fue tanto un fail o botch, sino que la movida no es así. En el combate intercontinental por el campeonato, en este caso, Druma Kentair le hace una Claymore a Gunter. Y ya sabemos que la Claymore es básicamente una patada voladora a la cara del adversario, pero al final no se pudo hacer así y Druma Kentair le hizo la patada en la espalda-hombro de Gunter. El siguiente botch, honestamente, no es culpa de los performance, sino que de la cámara que utilizó WWE. La toma fue fatal. En el combate por el campeonato femenino de Raw, Bianca Belair trata de hacer un moonsault donde se impulsa de las cuerdas y por alguna extraña razón, WWE decide hacer una toma aérea de toda la fanaticada. O sea, literalmente no se vio absolutamente nada y de la nada solo vamos viendo que Asuka le está haciendo una llave de rendición a Bianca. El siguiente botch fail, honestamente, de verdad me disculpo con todos ustedes porque no he parado de cagarme de la risa y cada vez que lo veo me sigo cagando. Fue el regreso de Shane McMahon, tenía años de haber desaparecido de WWE, regresa en el magnoevento, se pacta un combate contra Demis absolutamente random y se los prometo. Shane McMahon salta y se quebró el quad. Así como le sucedió a Vince McMahon cuando sale corriendo al ring y de la nada se quiebra, sucedió lo mismo pero con su hijo. O sea, fue una extremadamente desgracia porque eso no tenía que pasar, pero al final muy bien por parte de Snoop Dogg por haber improvisado, pero es que literalmente yo veo, veo, veo y es que no paro de cagarme de la risa. O sea, pobrecito. O sea, posiblemente me voy a ir para abajo, pero es que fue brutal ese momentazo que nos dejó WrestleMania. A las cuerdas se plancha Shane McMahon. Está muy bien. Un fail, en este caso no botch, un fail que fue muy desastroso y honestamente perjudicó al combate. Fue en la celda infernal, Finn Balor contra Edge. Edge le tira una escalera a Finn Balor y literalmente le partió la cabeza. O sea, la mitad de la cabeza, la mitad del cráneo lo tenía partido. No paraba de sangrar Finn. Obviamente el combate tuvo que terminar mucho más antes, pero pobrecito. Honestamente fue una lesión que a nadie se la deseo en la vida. Todo en el rostro, el impacto. Y ahí el acero impactando ahí. Y a el mayor botch en toda la historia de WrestleMania, 100%, fue que Triple Narizón haya hecho que Roma Reigns retuviera el campeonato indiscutible de WWE. Básicamente eso fueron los fails y boches de la noche número 2. Espero se hayan reído por lo menos porque hubo algunas cosas que sí no tenían que pasar y obviamente tuvimos momentos extremadamente desastrosos. Así que espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte y dejar tu buen me gusta y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Lanza para el uno, para el dos y para el tres!